Uno de los productos más utilizados por nosotros los hombres para peinar puede que lo estés aplicando mal sobre tu cabello lo que provoca que no te peines bien, que no se acomode bien tu cabello como lo deseas y por lo tanto que no te guste tu peinado o que no te dure tanto tiempo peinado Número 1, hablemos de qué es la cera Es un producto para peinar que te puede dar un terminado dependiendo la forma de cómo lo aplicas Además también que en el mercado existen diferentes tipos de ceras en su formulación ya sea con brillo, mate y diferentes otros tipos de terminados Número 2, es el cabello seco o mojado Lo que debemos de saber también es que la cera la podemos aplicar sobre cabello húmedo o seco Todo dependerá del terminado que le queremos dar a nuestro cabello y a nuestro peinado ¿Se puede aplicar sobre cabello mojado? Sí, pero la verdad es que no se las recomiendo si es que eso quieren hacer con cabello mojado porque entonces estaríamos perdiendo las propiedades que tiene la cera porque la cera te permite peinar y moldear tu cabello como tú lo desees Al hacerlo con el cabello mojado, la cera se endurece y nos impide un poco peinar o moldear o cambiar nuestro peinado durante el transcurso del día, si es que así lo queremos hacer en algún momento Número 3, es preparar tu cabello Un consejo que les quiero brindar para mejorar la experiencia con su cabello es que preparen su cabello antes de la cera para poder peinarlo mucho mejor ¿Y cómo es que se hace esto? Pues aplicando un pre-styler o un pre-estilo Esto nos ayudará a que nuestro cabello se encuentre mucho más fácil de peinar y se acomode mucho más fácil al momento de que nosotros apliquemos la cera sobre nuestro cabello Haciendo lucir mucho mejor nuestro peinado y en algunos casos también que dure más tiempo ¿Pero qué es un pre-styler y cómo lo podemos utilizar? Puedes hacerlo con algún serum capilar o algún aceite para cabello para prepararlo tu cabello para ser peinado Te recomiendo más los serums que los aceites ya que los aceites pueden llegar a tener una consistencia pesada y grasosa Lo que puede provocar que tu cera no se adhiera bien a tu cabello y que tu cabello se vuelva más pesado y que pueda volver complicada la cuestión del volumen en tu cabello Pero para mí un serum es una muy buena opción para poder preparar tu cabello Y si es que llegas a utilizar aceite para el cabello, hazlo solamente 3 gotitas como máximo No necesitas mucho, solamente 3 gotitas, suficiente Yo utilizo el serum de El Muchachón porque me brinda suavidad, brillo y humectación a mi cabello sin dejarlo grasoso Incluso tampoco deja las manos grasosas Además que como un pre-styler es buenísimo el mejor que yo haya probado y no es porque yo lo haya formulado sino porque gracias a sus proteínas te brinda una ligera fijación que te puede permitir moldear y peinar tu cabello mucho mejor y más fácil Incluso hay días en los que no utilizo ningún producto para peinar y solamente utilizo este serum para peinar mi cabello, moldearlo y le da una ligera fijación que pareciera que estoy utilizando alguna cera, alguna pomada alguna espuma para peinar y solamente es esto pero le da una ligera capa de fijación a mi cabello que parece que estoy peinado con algún producto cuando solamente llevo esto y lo mejor de todo es que no estoy dañando mi cabello y al contrario estoy protegiéndolo y estoy humectándolo y estoy ayudando a mi cabello solamente con este y lo utilizo como un producto para peinar a veces Puedes conseguir este serum, la fórmula, la he llamado yo en www.elmuchachón.com.mx y tenemos envío a todo México así que ve ahora mismo a ti este serum que va a ayudarte muchísimo además de que va a ayudarte con la humectación, la suavidad y el brillo de tu cabello te sirve como un pre-styler e incluso también como un producto para peinar si así lo deseas Punto número 4, el secado de tu cabello En este punto puedes dejar tu cabello así como lo hiciste con el pre-styler pero lo que yo te recomiendo es que si utilices una secadora ya que te dará mayor control sobre tu cabello y tu peinado además que si utilizas una secadora te puede llegar a durar más tu peinado y también será mucho más fácil poder peinarlo y controlarlo con una secadora que solamente con tus dedos o dejarlo secar al natural Número 5, hablemos de la aplicación de la cera sobre tu cabello Una vez que ya secaste tu cabello vas a aplicar la cera Vas a tomar una pequeña cantidad de la cera de el tamaño de una de las yemas de tus dedos y la frotarás hasta calentarla y esparcirla sobre todas tus manos y tus dedos Una vez esparcida y calentada en las palmas de tus manos la vas a aplicar sobre tu cabello La forma correcta en que se aplica la cera en el cabello es en el centro de nuestra cabeza, en la parte de arriba de ahí comenzamos a aplicarla y empezamos a esparcirla en círculos sobre todo nuestro cabello De esta manera evitamos que se apliquen grumos o bolas sobre nuestro cabello y se queden ahí Principalmente en la parte como del copete que es donde mayormente se quedan estas bolas o grumos cuando recién la terminamos de calentar la cera en nuestras manos y luego la aplicamos directamente sobre el copete Ahí es cuando más se concentran las bolas entonces por eso empezamos desde el centro y esparcimos y llevamos al resto de nuestro cabello Una vez que ya lo aplicamos sobre todo nuestro cabello ahora sí moldeamos y peinamos a nuestro gusto Ahora el sexto paso, hablemos del peinado Este lo podemos dividir en dos partes Podemos solo peinar nuestro cabello acomodándolo de la manera en la que nosotros lo deseamos ya que lo hicimos y lo preparamos previamente con el freestyler, el serum y después la cera y la cera solamente vino a complementar nuestro peinado y nuestro cabello para que nos dure más tiempo pero con el freestyler y con el secado pudo haber ayudado muchísimo con la fijación y con la cera ahora sí que lo ayudamos y lo potenciamos muchísimo más Y la otra forma en la que lo podemos hacer es volver a utilizar la secadora después de que aplicamos la cera en todo nuestro cabello en modo frío y a baja velocidad y peinamos nuestro cabello de la manera en la que nosotros lo queramos y lo deseamos así logramos acomodar y peinar mucho mejor nuestro cabello Número 7. Sellar el peinado El último paso es sellar nuestro peinado para así asegurar que nos va a durar por mucho más tiempo o si son peinados con mucho volumen o con altura lo hacemos para que el peinado no se caiga no se baje el volumen tan rápido ni tan fácil para que después de unos minutos que nos peinemos ya no tengamos ese volumen entonces ayudamos a sellar el peinado y lo sellamos con una laca para el cabello Este último paso lo recomiendo solamente si es necesario de lo contrario solamente con la cera con el serum nos quedamos y listo Si no es necesario sellar tu peinado porque no lleva volumen porque no lleva altura no lo hagas para así no agregar un producto que contenga alcohol o un producto que pueda secar o dañar tu cabello entonces nos quedamos con el serum y con la cera Así es la forma en la que debemos de aplicar nuestra cera en nuestro cabello para asegurar que nos dure por mucho más tiempo y mejor nuestro peinado y podamos peinarlo también mucho más fácil Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo es que tú debes de estar aplicando la cera sobre tu cabello para que te puedas peinar mucho mejor Y este es un muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir Y no te olvides de mi marca el muchachón que tiene todos los productos que nosotros los hombres necesitamos para mejorar la salud de nuestro cabello y este serum de verdad que es un excelente pre-styler y también te va a ayudar muchísimo a mejorar la hidratación la soledad y el brillo de tu cabello la salud de tu cabello también Y consíguelo este y todos los productos de la línea de El Muchachón en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y si te llevas el kit El Muchachón que contiene el shampoo el acondicionador el tónico capilar que te ayuda a fortalecer y hacer crecer tu cabello mucho más fuerte y el serum la fórmula si te llevas todo este kit El Muchachón con 10% de descuento te estarías llevando más envío gratis así que ve ahora y aprovecha esta súper promoción recuerda www.elmuchachon.com.mx y no olvides suscribirte y darle like a este video para yo saber que te gustó y poder traerte más videos sobre cómo aplicar diferentes productos para peinar y déjame aquí abajo en los comentarios si es que así tú te estabas peinando o lo estabas haciendo mal recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck